¡Zapatero! 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 Un filósofo grandioso perceptivo de la historia escudrilló en su memoria un mundo maravilloso quiso analizar el gozo profundo que se interpreta al escribir la cuarteta llena de similitudes y porque existen virtudes en el alma de un poeta al escribir la cuarteta llena al escribir la cuarteta llena de similitudes al escribir la cuarteta llena de similitudes gracias, gracias un filósofo conoce un filósofo conoce toda la capacidad que hay en la mentalidad de un hombre con todo roce él solo hace un desglose pues sabe de su teoría sea de noche o sea de día pero no hace una cuarteta él no puede ser un poeta con tu filósofo y la cuarteta llena de similitudes y la cuarteta llena de similitudes y el sol no puede ser un desgr Un poeta no es pentagrama Cuando tiene melodía Pero la filosofía Tiene su distinta rama Un poeta es el que exclama Un poeta es el que exclama Llevando distintas clases Y también distintas bases Para brindar un buen salto Un poeta nace en el parto Y un músico se hace Párate, firme ¡Au! ¡Au! ¡Bien! ¡Bien! Por la mañanita Por la madrugada ¡Bien! Aquel poeta llegó Con mucho lujo y empeño Caracterizando el sueño de una noche Soñó de inmediato Contempló como mágica silueta Al descorrer la careta De la espinela odisea Existe un mundo de ideas En el alma de un poeta En el alma de un poeta Un poeta diseña flores Y con diversos idiomas Le pone muchas aromas Y también muchos colores Dibujan alrededores Mariposa Si llegó Y si el sol opacó Junto con la brisa inquieta Eso solo hace un poeta Pero un filoso ¡Ay! ¡Agua! ¡Ay, yo! ¡Eh! ¡Ay, yo! ¡Ay, yo! ¡Ay, yo! Y morena, me voy contigo Soledad, me voy contigo Soledad, me voy contigo Soledad, me voy contigo Soledad Hacer una cuarteta Y el tema de poeta Un día nació con él ¡Ay, yo! ¡Oh, oh! ¡Déjole a mal! ¡Au, au! ¡Au! ¿A dónde estaremos mañana? ¡Au, au! ¡Au, au! Y yo, ¡au, au! ¡Au, au! ¡Au, au! No se puede y no se puede Olvidar a las mujeres Si tienen planta menos La fórmula cual sería Para analizar el don Que sale del corazón Lleno de melancolía Que es feliz Me sentiría Poder llegar a la meta Con una rima concreta Para expresarle a la gente Que hay un mundo diferente En el alma de un poeta ¡Eh, eh, eh, eh! Un filósofo describe Un filósofo describe De manera categórica Con una idea Metafórica Que de su alma recibe Pero es que el poeta Describe con el corazón Y el alma Le hace un verso A la palma Y al Dios del universo Que gusto es leerle Un verso que hace Con toda calma ¡Oh, oh, 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 oh! Muchachita quita sueño En un video escuché que el verso y su melodía Sale con gran alegría de un cuerpo que no se ve En la memoria tal vez una décima exquisita Se escucha cuando es bonita que te da mucha alegría Si eso es filosofía es una ciencia infinita ¡Loco! ¡Tor! ¡Venga Montenegro! ¡Fuera! ¡Fuera de loco! ¡Toñito Vaque! ¡El tigrito al leoncito! ¿De qué se parecen? ¡Ah! ¡El bichito dice Lili Zamaniego! ¡Un bichito! ¡Ahí está! ¡El guardián de la bahía Rafael Lili Zamaniego! ¡El tigrito sabonero Antonio Toñito Vázquez! ¡Y el águila de azuero y ganito Rivera! ¡Y esas guitarras! ¡El tigrito de la bahía Rafael Lili Zamaniego! ¡Voy a ser violín! ¡Maestro José Augusto Brose! ¡Así, así! ¡Así! ¡Perfecto compadre! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Nos cantaba a Son Igualitos, Son Igualitos, dice el Águila de Azuero. Bueno, yo improvisaba también... Gracias por ver el video.